El capítulo del lunes 8 de noviembre de Yo me llamo empezó con unas disculpas por parte de los tres jurados, Amparo Grisales, César Escola y Jason Jiménez, hacia la comunidad LGBTQ+, tras causar polémica por la forma en que calificaron a una participante trans que intentó imitar a Britney Spears. La controversia se generó luego de que Grisales tomara la lupa y se acercara a la concursante para revisarle su cuerpo, atuendo y demás detalles, acto que en redes sociales calificaron como discriminatorio. Además, luego de que los tres oprimieran el botón rojo para confirmar que no pasaba al siguiente nivel del programa y la participante abandonara el escenario del reality, la actriz preguntó a sus compañeros, ¿no se dieron cuenta? A lo que Jason Jiménez respondió, yo pensé que era una mujer. ¿Cómo te diste cuenta que no era una mujer? Lo cuestionó nuevamente Grisales. Tú me dijiste la señal, contestó el cantante de música popular. Ante la ola de críticas que recibió especialmente la diva de Colombia por su forma de actuar al calificar a la concursante, ella decidió aclarar lo sucedido, asegurando que respeta y respalda a la comunidad LGBTIQ+, y por eso en varias ocasiones los ha halagado en el concurso. Como muestra de ello, le pidió a producción que mostrara algunos de esos comentarios. Los tres jurados del concurso manifestaron que nunca han tenido una mala intención con los participantes y por eso pidieron disculpas. Si ofendía a alguien, reitero que no era mi intención, ni la del programa, y mucho menos de caracol. Una empresa respetuosa de la igualdad y los derechos de todos, expresó Amparo Grisales y agregó, les pido por favor que con esta aclaración el malentendido llegue a su fin. Asimismo, Jason Jiménez manifestó, me uno a Amparo, y si alguien se sintió ofendido de nuestra parte, mil disculpas de corazón. Por último, César Escola extendió una invitación para que la participante que representó Britney Spears asista al capítulo de este viernes.